Además de cotizado actor, reconocido cantante y exitoso productor, Fernando Allende muestra una faceta más de su talento ahora como pintor. Es una bendición de Dios realmente que me permita comunicarme y expresarme también en el mundo pictórico. Cada cuadro es como una cápsula de tiempo, en donde tú le metes foco, atención, inspiración, humildad, recepción, conexión. Y esa cápsula de tiempo se la llevan a vivir con ustedes. O sea que en realidad sí se va parte de Fernando Allende en cada una de las piezas. Lo que comenzó como un pasatiempo que practicaba luego de largas horas de grabaciones, es actualmente una de sus grandes pasiones. Cuando yo pinto, yo pinto de madrugada a las 2, 3, 4 de la madrugada. Y trato de que sea una experiencia mística, una experiencia espiritual, una experiencia que me permite abrir las compuertas de mi entendimiento, de mis sentidos para permitir que esa energía suprema fluya sobre mí o a través mío y pueda yo plasmarlo. A lo largo de 43 años de trayectoria como actor, Fernando ha encontrado la inspiración en su familia. Mientras que para desempeñarse en este arte solo necesita un lienzo, un pincel y varios colores para crear una pieza. Yo cuando empiezo a pintar nunca sé qué va a salir. Nunca digo, pues va a ser un caballo o va a ser un unicornio o un pavo real. Sino que la misma pieza me va platicando, me va hablando y hay un romance, ¿verdad? Entre los dos y nos vemos, de repente me siento ahí y contemplo y veo dónde le falta. Trato de buscar la tridimensionalidad. Yo sé que el lienzo es plano, pero yo trato de sacarlo de manera tal que se pueda crear una percepción tridimensional. Sé que es un reto muy grande, pero lo estoy intentando y me estoy descubriendo, me estoy buscando y encontrándome en ciertas áreas y es una extensión del artista creador. Hoy, Allende vio reconocida su entrega y pasión por la pintura al recibir una invitación para ser parte de un importante evento. Y son 17 exposiciones de arte y la más importante viene ahora, que es la primera exposición de arte en México de la mano de Galerías Mirrachi, que es la galería. Nombres como David Alfaro Siqueiros, nombres como Diego Rivera, nombres como Frida Kahlo son representados por esta galería mexicana. Y para mí es un honor, un orgullo y una gran responsabilidad que me hayan tomado de la mano. Yo le debo a Carla Estrada y a hoy el estar en esta galería porque fue Carla quien vio la pieza del unicornio y me invitó a llevar la pieza al programa. El programa estuvo una semana al aire con la pieza del unicornio y parece ser que la familia Mirrachi vio esta obra y preguntó que de quién era, que por qué le interesaba. Héctor Vargas hoy. Gracias. 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 Gracias.